Por falta de pago de sueldos, además de otras irregularidades en los procesos de basificación, personal docente de la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en Prolongación Negrete, anunciaron un paro de labores a partir del mediodía de este lunes, para que a través de su asamblea se defina el rumbo de esta manifestación. Bueno, no solamente la falta de pagos, a lo mejor lo quisieran acotar a eso, pero tenemos otras problemáticas también, no envían los recursos, proceso de basificación inconcluso, el segundo proceso de basificación no lo quieren llevar a cabo, ¿qué más podría hacer? Las promociones, el artículo 56 no lo respetan, estamos hablando de la nueva ley, entonces esta transición entre una ley y otra es la que está lesionando a los compañeros. Bueno, eso lo determinará la asamblea, necesitamos plantear la situación, primero vimos con los casos específicos, los compañeros se solidarizaron, los que han tenido el problema, los que posiblemente tengan futuros problemas, pero también lo plantearemos con todos los trabajadores, para la hora de que sea una decisión, sea una decisión de una asamblea, no de una persona. La asamblea es el máximo órgano de toma de decisiones en un sindicato, entonces vamos a la asamblea a las 12 del día. Sergio Iván Chaires Tremillo, representante sindical en la ECIMA, explicó que la escuela se rige por la administración federal, sin embargo no se trata de problemas generales en todo el país, por lo que presumen que las fallas se derivan del manejo que hay desde la Secretaría de Educación en el Estado. Tenemos o hemos pensado en una persona que siempre que vamos a las oficinas, ese nombre vuelve a salir, se llama licenciada Graciela Hernández, ella es la encargada del antiguo o extinto servicio profesional docente, ahora se llama unidad de carrera para los maestros y las maestras, no sé su interpretación, no sé qué está pasando, pero realmente de que lesionan a los compañeros, sí los lesionan. Informo para Tiempo y Espacio, camarógrafo Osvaldo Durán, reportera Isaura Retana.